Vamos a dar comienzo al webinar de hoy, Branding y Comunicación en Nuevos Mercados. Soy Esteban Sánchez, Vicepresidente de la Cámara Argentina Texana. La Cámara de Comercio Argentina Texas, ATCC, es una organización sin fines de lucro que promueve el comercio y la inversión entre Argentina y Texas. Proporciona una plataforma para que las empresas y las personas de ambos países se conecten, establezcan contactos y exploren nuevas oportunidades comerciales. La ATCC también ofrece apoyo y recursos para ayudar a las empresas a navegar por las diferencias culturales y superar los desafíos asociados con hacer negocios en un país extranjero. La Cámara se dedica a fomentar una fuerte relación económica entre Argentina y Texas y a promover el crecimiento y la prosperidad para ambas regiones. El webinar de hoy, Branding y Comunicación en Nuestros Mercados. Este webinar busca brindar cómo sacarle el máximo provecho a tu marca y a los recursos comunicacionales en los nuevos mercados. Hoy nos acompaña nuestra oradora, Albana Vigolio. Ella es fundadora de IMGA Branding and Communications, con más de 30 años de trayectoria y operaciones en múltiples países. Algunos de ellos, Argentina, Chile, Colombia, Perú, México, Estados Unidos y España. Albana es una especialista en branding que ha ayudado a numerosas organizaciones a crear marcas consistentes y a alinear sus valores corporativos, cultura y organizacional, estrategia comercial y recursos comunicacionales para lograr un posicionamiento exitoso. Así que agradecemos mucho a Albana por esta oportunidad. Antes de empezar, quisiera contarles cómo funciona nuestro webinar. Tenemos 45 minutos de presentación y luego dejamos entre 10 a 15 minutos para preguntas y respuestas. En la parte de abajo de Zoom van a ver una pequeña pestaña en la cual pueden escribir sus preguntas y al finalizar las vamos a responder. Antes de empezar, quiero agradecer a nuestros sponsors que hacen posible estos webinars. Pan American Energy, Globan, PCR, Duralit, Mayer Brown, ProShell y Proactia. Bueno, sin sacarle más tiempo, los dejo con Albana. Muchas gracias, Albana. Bueno, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias, Esteban, por la presentación y muchísimas gracias a la cámara por el espacio. Y especialmente gracias a todos los que se sumaron hoy a este ratito en el que la intención es compartirles un poco de información respecto a lo que consideramos que son el desembarco de las marcas y de las empresas en nuevos mercados. Si les parece, tal como plantea o propone la cámara, les voy a ir comentando algunos datos, algunos indicadores. El que tenga alguna pregunta puntual la puede ir dejando en el chat o levantando la mano e interrumpiendo si les parece y si es pertinente. Con todo gusto, así lo hacemos más distendido. Lo que les propongo hoy en la presentación son dos partes. Una primera parte que está más enfocada en revisar algunos datos de cómo va a ir migrando la composición del mundo, la composición... Se me fue la palabra, perdón. Cómo está cambiando la población a nivel global. Y la segunda parte nos vamos a meter más en una especie de revisión de tips de lo que son aquellos aspectos comunicacionales a tener en cuenta al momento de desembarcar en un nuevo mercado. Una primera definición que les comparto y que dejo sobre la mesa es que, si bien la pandemia en algunas cosas ha torcido el destino de las cosas como venían, en otras simplemente se ha comportado como un fenómeno de aceleración. Es decir, hay una serie de cosas que ya venían sucediendo desde hace unos 40, 50 años a nivel geopolítico y a nivel de población a nivel global. Y que a partir de la pandemia se vieron como acentuados o acrecentadas en la velocidad. Uno de esos indicadores, uno de esos ejemplos que podemos revisar es el envejecimiento de la población a nivel global. Esto es nada más y nada menos que tenemos más adultos y adultos mayores que niños que están llegando al mundo. Un indicador que puede dar muestra de esto es que en el año 2020 nacieron 300.000 bebés menos solamente en Estados Unidos. Parte de que, bueno, a partir de que aparece la pandemia y el gran colapso que hubo a nivel económico, muchas personas se quedaron sin trabajo. Muchas economías se vieron afectadas por esto y quedaron en un nivel de incertidumbre altísimo. Con lo cual, la decisión de tener un niño que de por sí resulta una inversión y, bueno, un monto de dinero importante, se vio pospuesta o se está viendo pospuesta por esta incertidumbre y por esta indecisión de muchos mercados. Otro aspecto que ha pasado y que podemos ver esta aceleración de tendencia es el crecimiento de los mercados emergentes. Ha habido países como, bueno, Corea del Sur, Indonesia, que ante la pandemia han podido manejar mejor la situación y son economías que venían subiendo y que no detuvieron el ritmo, como sí pasó de repente en todo lo que fue Latinoamérica, en Europa, donde la pandemia dejó sentido a algunas economías y, bueno, esa pausa o ese ralentimiento de movimiento se ha notado y ha sido visible. El tercer ejemplo o el tercer aspecto es la desigualdad, no solamente a nivel económico, de capacidad de adquisición o a nivel económico, sino también en este fenómeno donde hubo muchas mujeres que con la pandemia, al estar en este encierro, al estar afectados sus trabajos por la pandemia, y al tener que estar trabajando en trabajo remoto, vieron muy dificultoso trabajar, hacer las tareas del hogar, que antes las repartían con su compañero o con su par, y han salido del mercado laboral, en Estados Unidos solamente tenemos dos millones de mujeres que no han vuelto al mercado laboral ni han recuperado el lugar donde estaban. Y un cuarto ejemplo de esta aceleración de tendencia es la adopción de la tecnología, que no merece muchas explicaciones porque todos lo estamos viendo, de hecho hoy estamos aquí reunidos en un Zoom, gente de distintos países, compartiendo una hora de capacitación, de networking, de lo que sea que se quiera hacer. Y esta tecnología y esta adopción de la tecnología a la vida diaria pasó no solamente con la capacitación, con el trabajo remoto, sino también con lo que fue el mercado online o la compra y venta remota. Los invito ahora a ver o a repasar algunos datos que son interesantes y que tienen que ver con este nuevo escenario que nos deja la pandemia y que estamos viendo. Y acá les propongo o les comento por qué arrancar esta conversación que habla de la marca y del desembarco en nuevos países con esta información que tiene que ver con la conformación de la población a nivel del mundo. Y es porque si tenemos una marca que está pensando en expandir sus fronteras o que está pensando en desembarcar en nuevos mercados, tenemos que pensar que son planes que generalmente involucran de dos a tres años. Y esa evolución de dos a tres años es sobre la que tenemos que poner la mira al momento de desembarcar y estos datos que les estoy compartiendo son datos que, y que vamos a ver ahora en detalle, son proyecciones que tienen que ver con lo que va a ser el mundo dentro de cinco o seis años. Son proyecciones que están hechas al 2030, al 2028, que si ustedes, bueno, se paran unos segundos y parpadean, en ese parpadear seguramente estamos ya pisando el 2028. Entonces, creemos que es importante poner atención en esto al momento de desarrollar estas estrategias de desembarco en nuevos países. Este cuadro que les comparto, fíjense que tiene sobre el costado izquierdo vertical la cantidad de niños por mujer, y en el desempeño horizontal van a tener la sucesión de años, más o menos a la mitad está el momento actual en el que estamos, 2020-2025. Arrancamos en el año 1950, y fíjense que en los últimos 50-60 años el ritmo de nacimientos de bebé ha pasado de seis o siete por mujer a un promedio que está hoy a nivel global de 2.3 bebés por mujer. Lo notable de este gráfico, lo importante desde nuestro punto de vista para mirar o para reparar, es que las curvas están cambiando, y fíjense para que alrededor del 2030 vamos a tener un promedio que va a estar en su mayoría entre 2 y 3 bebés por mujer en la mayoría de los lugares. Hay indicadores que nos están marcando que África va a ser el continente mayormente poblado por algunas combinaciones de indicaciones o con algunas combinaciones de datos. Por un lado, África, así como hay países como Corea del Sur donde cada mujer tiene menos de un bebé, es decir, tenemos un índice de natalidad súper bajo. Hay países como África donde ese indicador no se modifica y por lo menos el ritmo de la curva es un poco más marcado. Con lo cual, la proyección es que en el 2028-2030, África va a tener la mayor cantidad de población del mundo, con lo cual va a pasar a ser uno de los mayores mercados, el mercado más grande. Fíjense que en este gráfico ustedes ven cómo se alinean las curvas y se superponen, donde tenemos que África alcanza su mayor exponente a medida que el gráfico sigue avanzando. Y fíjense cómo se aplanan las curvas en el resto de los países, donde si bien los indicadores no manifiestan este crecimiento, seguimos con este ritmo de un bebé por mujer o dos bebés por mujer. Combinado con esto, no es menor este indicador, que me pareció interesante compartírselos también, y que de todo esto les invito a poner atención en esto sobre todo, que nos va a marcar también el tipo de consumo y el tipo de mercado. ¿Por qué mirar la población? Porque la población son nuestros futuros líderes, son nuestros futuros gerentes, son nuestros futuros clientes, de acuerdo a lo que cada uno venda. Fíjense que la progresión nos indica que en el 2028-2030, la mitad de la población entre 15 y 34 años, que es la población productiva o altamente productiva de cualquier país, en un país como Estados Unidos, va a estar compuesta por las que hoy son minorías. Este indicador nos señala que en el 2028-2030, aquellos jóvenes van a ser hijos de descendientes de africanos, de asiáticos, de latinos, lo que nos va a cambiar de una manera importante el paisaje poblacional de Estados Unidos. No solamente a nivel cultural, sino a nivel consumo. El inmigrante y los inmigrantes tienen un comportamiento de consumo diferente porque tienden a adueñarse del lugar donde llegan de una manera más rápida. Entonces compran o tratan de comprar su casa más rápido, compran sus autos, establecen vínculos con el lugar donde llegan, estableciendo y contagiando con sus culturas. Entonces, este fenómeno poblacional que va a ocurrir en cuatro o cinco años, nos va a cambiar la manera en que se consume muchas de las cosas que hoy tenemos en los negocios. Otro indicador interesante a mirar y a estar atento es el cambio en el ciclo de la vida general. Nosotros teníamos, y muchos de los que estamos hoy aquí compartiendo el momento, teníamos un ciclo de vida que básicamente transitaba en cuatro etapas. O sea, nacíamos, jugábamos, estudiábamos, trabajábamos y venía el momento del retiro alrededor de los 60 años. Ese esquema, ese modelo de desempeño de vida está siendo mutado porque la expectativa de vida ha subido entre 26 y 30 años. Hoy tenemos un promedio de vida en Europa que está alrededor de los 86. Con lo cual estamos hablando de que una persona cuando llega a los 60 años, que era la edad en que antes se retiraba, está arrancando y le quedan por delante todavía 30 años más. Esto ha migrado y ha mutado y ha impactado en el comportamiento no solamente laboral, sino en la oferta educacional. Porque hoy un adulto que terminó su carrera a los 25, 30 años, que empezó a trabajar, cuando llega a los 40 años, tiene un montón de conocimientos que se vuelven obsoletos, incluso por la velocidad, en la que las cosas están evolucionando. Con lo cual tiene que volver a reiniciar su ciclo de estudio y tiene que volver a estudiar. Entonces estamos frente a adultos que van a ser la mayoría y que están siendo la mayoría por este indicador que vimos recién de que hay menor cantidad de niños. Estamos frente a adultos que van a reiniciar su vida laboral y su vida educacional por lo menos dos o tres veces a lo largo de su trayecto de vida. Solamente, también como para tener un indicador y tenerlo presente, solamente hoy en China hay 75 millones de personas mayores de 60 años en la universidad. Estas tasas son un poco menores en España y son un poco menores en Estados Unidos, pero son parte de la foto que estamos viendo o que está proyectado que suceda en los próximos años. Otra cosa interesante a mirar o a tener presente en estas estrategias de expansión es el cambio a nivel global respecto a las ciudades de más de 10 millones de habitantes. Fíjense la velocidad con la que se fue poblando y se fueron creando centros de atracción que al mismo tiempo constituyen centros con ofertas para gran exploración. Estamos hablando de más de 10 millones de habitantes. Teníamos 10 ciudades en el 1990 y se proyecta que en el 2030 vamos a tener 35 ciudades de ese tamaño o más grandes, lo cual nos va a abrir el mapa para mirar nuevas opciones y nuevas alternativas. Algunos indicadores más para tener en cuenta y para mirar es este indicador que es una proyección de cómo va a ir creciendo la clase media, que son los mercados donde está el consumo y que son los mercados donde más nos interesa de repente enfocar nuestra oferta o enfocar nuestros productos. Como consecuencia de los mismos gráficos que veníamos viendo, donde vemos cómo la población va creciendo para el lado de los mercados emergentes y para todo lo que es el sur de África y el sur de Asia. Consistente con eso, tenemos que la clase media, fíjense, la línea marca el momento actual, el momento del 2023. Fíjense en la distribución que hay de la clase media, que hoy está principalmente entre Estados Unidos y Europa, cómo va a cambiar en relación con la participación de China, India y el resto de Asia, donde el gráfico prácticamente se invierte con respecto a lo que teníamos en el 2000. Son indicadores que de alguna manera van dibujando o van trazando cuáles son las oportunidades de los mercados y de la oferta que ustedes pueden encontrar o hacia dónde pueden ir. Otro factor determinante que no es menor y que tiene que ver un poco con todo lo que venimos hablando es el nuevo rol de la mujer en este escenario. Así como tenemos mujeres que eligen tener menor cantidad de niños y tenemos un índice que de 9 ha pasado a 1.3 o a 1.2, tenemos que la mujer en este acceso que ha tenido a la educación, al desarrollo de una carrera universitaria, a la evolución, digamos, de desarrollar su vida personal, ha elegido posponer el momento de la maternidad por una cuestión estadística. También tenemos que lo inicia entre los 29 y los 30 años, lo cual le ha permitido también tener una mayor cantidad de acumulación de riqueza. Incluso hay indicadores que también son interesantes de mirar y que dentro de la cantidad de millonarios tenemos gran cantidad de mujeres, no solamente por esto que les señalo del desempeño de sus carreras independientes, sino porque la mujer estadísticamente vive más años, con lo cual es bastante frecuente que sobreviva a su pareja o a su cónyuge, y terminan teniendo, y terminamos teniendo un paisaje donde hoy hay muchas mujeres con alto poder adquisitivo. Esto nos sirve solamente, entre otras cosas, para ver este indicador, porque la mujer tiene un comportamiento diferente de consumo, e independientemente a lo que muchos deducen, o la fantasía de que podría comprar las mujeres más carteras o más zapatos, tenemos que las mujeres tienen un vector que condiciona su consumo, que es el futuro. Las mujeres invierten en educación, ya sea para ellas, para sus hijos, en salud, para sus hijos o para sus padres, y en seguros, que de alguna manera resguarden estos afectos. Este parámetro o este patrón de consumo, también resulta interesante analizarlo cruzado con los otros indicadores que les estuve compartiendo. Si bien son muchos números, son muchos indicadores, se los quise repasar rápido, de todas maneras la presentación la vamos a compartir al finalizar, y en las últimas hojas están los links para que puedan revisar todos estos datos y analizarlos con mayor tranquilidad, y de repente para compartirlos con su equipo también, y poder tomar decisiones un poquito más globales. Dicho esto, y planteado cómo se ve el escenario global de acá a cuatro o cinco años, la segunda parte, y es lo que arrancamos ahora, es cómo tomar estas decisiones de, bueno, hacia dónde expandir nuestras empresas o hacia dónde llevarlas, y por qué tomar la marca y la estrategia de comunicación también como una parte muy importante en este desembarco. El primer paso que sugerimos y que nos parecía interesante es poner foco en tres cosas. La primera es en el cuidado y en la revisión de no exportar el negocio tal cual está corriendo en el país de origen. Generalmente los momentos en los que uno decide exportar su servicio, su producto, su empresa, es un momento en el cual le está yendo bien en el país de origen, entonces se decide, bueno, mirar hacia dónde seguir creciendo, y puede pasar que se quiera exportar exactamente la misma oferta que hay en este país al país de destino. Solamente, y como un dato curioso y una nota de color, les cito este ejemplo donde el consumo anual promedio de comida congelada en Latinoamérica es de cuatro kilos por persona, mientras que en Estados Unidos es de alrededor de 27 kilos por persona. Esto solamente como una llamada de atención de que muchas veces el negocio que hay en un país no existe en el país de destino. O suele pasar también, y muchos casos y muchas anécdotas hay, de que bueno, uno se va de vacaciones, ve una idea súper interesante, y la quiere clonar en el país donde habitualmente vivimos o en el país donde estamos, ¿no? Este cuidado de revisar y de chequear si es realmente el mismo negocio en ambas plazas. Lo segundo es, bueno, tomar decisión con decisiones, con información del pasado. Si ustedes están pensando en este desembarco, en esta expansión, en este crecimiento de sus compañías, hay que tener en cuenta que eso es no menos de dos o tres años. Si tomamos decisiones con la foto del mundo de hoy o con la foto de los mercados de hoy, corremos el riesgo de tomar decisiones con información que cuando terminemos el plan de expansión haya cambiado el escenario absolutamente. Por eso inicié esta conversación mirando la foto del mundo cómo se prevé que va a ser de acá a cinco o seis años. Porque hacia ahí vamos. Entonces, el modelo de negocio o lo que sea que estemos desarrollando debiera tener como fin y como contexto esa mirada, ¿no? Hacia dónde estamos llegando. Y el tercer punto a reflexionar es subestimar este viaje que va a requerir una inversión no solamente de dinero, sino de energía, de cabeza, de recursos humanos, de colaboradores que estén dispuestos a sostener ese viaje. Así es que los bajamos ahora a un pequeño checklist que nos parece importante tener en cuenta. La marca es un elemento más de este viaje de desembarco y la marca es en sí misma un fenómeno que tiene que aglutinar conceptos que son estratégicos, que son y que están vinculados directamente con la parte comercial y con lo que ustedes quieren lograr, no solamente en el lugar de destino, sino en el lugar de donde salen. Porque los proyectos de expansión sin duda que también impactan sobre la casa matriz o el lugar de donde salimos. Hay un fenómeno cultural que es esto de cómo yo me vinculo con la marca, cuál es el tipo de empatía que construyo, si eso que me muestra la marca es a lo que yo quiero llegar y cómo quiero llegar a ser en el futuro. Entonces, este fenómeno cultural, este fenómeno tan complejo que es una marca, tiene y utiliza para ser eficiente y para ser efectivo diferentes vehículos, diferentes partes concretas que son las que podemos diseñar y las que podemos planificar. Esos vehículos o esos elementos concretos son lo que todo el mundo conoce rápidamente, que es el famoso dibujito o el nombre, el logotipo, los colores, las letras que usamos para construirlos, el sonido del nombre, que no es un detalle menor, que es el elemento verbal que usamos, donde además del nombre están aquellas, el claim, las frases disparadoras, aquellas oraciones que usamos para llamar la atención y para hacer nuestro compromiso de marca, nuestra promesa de marca. Aquellos elementos que son arquitectónicos, sobre todo en los negocios que tienen atención al cliente o que tienen un lugar donde el consumidor se mete y hace el proceso de compra. Y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la vinculación desde lo comunicacional, el tipo de atención, los protocolos de atención que tenemos, ya sea a nivel digital, a nivel telefónico o a nivel presencial. Estos elementos, tanto los visuales como los verbales, están sujetos a tres condicionantes muy importantes que no se deben dejar de revisar. El primero tiene que ver con los aspectos legales que es, sin duda, la protección intelectual de la marca y que puede ser una barrera que nos obligue a replantear nuestra marca. Puede pasar que cuando llegamos a un nuevo país, a una nueva plaza, ese lugar, esa marca, tal cual nosotros la queremos llevar, ya tenga un registro previo. Es muy importante chequear esto, la ley de registro de marca y de propiedad intelectual en Estados Unidos es bien diferente a la de Argentina y, bueno, es diferente en distintos países, pero, sobre todo, sería un aspecto a chequear antes de llegar. Lo segundo son los aspectos fonéticos, no es menor que, según el idioma que cada uno maneje, hay condicionantes y hay determinados sonidos que resultan verdaderamente muy complicados de reproducir en el otro idioma sin ir más lejos y sin querer ser autorreferencial, pero, por ejemplo, mi nombre para un americano es bastante complicado pronunciarlo por la presencia de sonidos que no son los que ellos habitualmente usan. Imagínense que si nosotros ponemos una barrera fonética en el nombre, es decir, cuesta que digan nuestra marca, ya estamos poniendo una distancia con aquel país o aquel cliente que queremos conquistar. Y el tercer aspecto es entender que hay muchos aspectos y muchas palabras que de repente, o sobre todo, climes o expresiones que suenan muy bien en un idioma, pero que al llegar a una plaza nueva verdaderamente no tienen sentido. Estos son algunos ejemplos que les quise compartir de estos casos que, si bien son empresas muy importantes y multinacionales, se han encontrado con estas barreras al llegar a sus nuevas plazas. Don Quidonat tuvo que cambiar su marca al llegar a España porque Don Quidonat ya era una marca que estaba registrada y si bien ellos venían usándola en otras plazas, esta trayectoria o esta historia de uso de la marca en otros países no tenía ningún valor en España, entonces tuvieron que modificarlo. No significa que ustedes tienen que hacer una marca nueva, fíjense que simplemente se alteró la palabra y se mantuvo todo el lenguaje visual, pero bueno, no es un dato menor que hubo que hacer un registro nuevo. Algo parecido le pasó a Barger cuando llegó a Australia donde no pudo entrar con su marca porque ya había un antecedente muy similar. Esta marca seguramente la han visto es Kibón en Brasil y en Argentina, es Good Humor en USA y en Canadá y fíjense que en cada uno de los países se vio obligado a usar un nombre diferente porque había un problema de registro, entonces se hizo una negociación entre el isotipo y el logotipo pero hubo que hacer una adaptación. Otros casos que seguramente lo van a encontrar, no solamente se tuvo que trabajar con una denominación diferente sino con una estética distinta para poder ingresar. La EIS es una de las marcas que más cambios tiene en cada uno de los países donde ha llegado y donde ha desembarcado. Estos dos ejemplos se los comparto no solamente por el nombre sino por la expresión. Danone es un nombre que es un nombre es la manera en que le llamaban al hijo de Don Danone al dueño de la empresa y cuando llegó a Estados Unidos se encontró con que el americano partía la pronunciación en Dan y en Won. Entonces verdaderamente el sonido fonético de la marca distorsionaba totalmente lo que ellos quisieron hacer cuando armaron la marca con lo cual se hizo esta alteración y se apeló al sonido fonético para que la figura sonora sea lo más parecida a la marca madre que se pudiera. El caso de Mitsubishi Pajero que tuvo que adaptar su nombre a Montero en todo lo que fue Latinoamérica porque tenía connotaciones negativas el nombre. Algunos otros ejemplos como por ejemplo Rexona que tiene también tres alteraciones diferentes en su marca donde se mantiene la estética general de la marca pero bueno el nombre ha tenido que modificarse por una cuestión sobre todo de pronunciación y de legibilidad. El otro gran aspecto importante a tener en cuenta son estos aspectos culturales que tienen que ver con la vinculación de la marca más allá de los elementos duros. Lo que vimos recién nombre, colores, logotipo, tiene que ver con aspectos que ustedes pueden diseñar y ajustar de una manera concreta porque son cosas que vemos que tocamos. La segunda parte que es bastante más importante también que tiene que ver con los aspectos culturales tiene que ver con estas maneras en las cuales la marca construye comunidad, construye vínculo, pasa a ser un elemento empático. Acuérdense que somos seres emocionales y decidimos y tomamos decisiones y elegimos nuestras marcas por cómo construimos el vínculo con ellas. No solamente elegimos las marcas de manera emocional para comprar una hamburguesa, sino para comprar un seguro, para comprar un sistema de gestión, es decir, las marcas son fenómenos empáticos. Entonces, el aspecto cultural de la manera en la que construimos el vínculo en los lugares donde llegamos es algo a tener en cuenta también y a tener mucha revisión de cómo vamos diseñando esos momentos. Algunos casos interesantes para ver cómo las marcas van cambiando de espacio, resulta el caso de Starback, volviendo a lo que les decía en la presentación, Starback es uno de los que ya está planeando estas cosas que les decía del 20-30 en pistas a que los mercados emergentes y todo lo que es Asia, China y África van a ser los mercados y los mayores consumos. Starback ya lleva unos años desembarcando en China y uno de los desafíos más grandes que tuvo, si bien es una marca emblemática de café, es enseñarle a los chinos a tomar café y enseñarles el consumo de esta nueva débil. lo que ellos hicieron como estrategia es empezar a ofrecerles a los chinos un espacio agradable para pasar su tiempo, ofrecerles un lugar donde pueda haber una reunión, las casas en China son bastante reducidas en su superficie, entonces lo que hizo Starback es proponer un lugar para pasar el tiempo independientemente del producto y por supuesto se encuentran en un desarrollo constante de distintos sabores que tengan que ver con el paladar chino con una propuesta de té mucho más grande que la que hay en América con el fin de lentamente ir enseñándoles cómo es este consumo del café. Nike es una de las marcas que también está mirando mucho los mercados asiáticos y los mercados musulmanes de hecho ha desarrollado líneas completas de ropas para uso cotidiano y para uso descontracturado en fin de poder adaptar su propuesta que verdaderamente es bastante diferente a lo que vemos en otras partes del globo a las cuestiones culturales y a las cuestiones estéticas y a las líneas estéticas con las que se manejan las distintas culturas. no es menor también en este desarrollo de vinculación de comunidad de proximidad que una marca tiene que tener entender el calendario con el cual la la comunidad de destino o la comunidad donde estamos llegando marca el ritmo de sus encuentros. Les puse solamente dos ejemplos que es el día de los muertos en México y todo el festejo que ellos tienen alrededor como para ellos eso es un feriado de repente en Argentina en Colombia son días que pasan dentro del calendario y ni siquiera les prestamos atención o el fenómeno del Super Bowl en Estados Unidos donde tenemos verdaderamente desde lo comercial una oferta que arranca un mes antes donde hay productos ofertas una serie de kits de un montón de propuestas comerciales que tienen que ver con que la marca está presente en su consumidor durante ese tiempo y si estamos queriendo meter nuestra marca y trazar ese vínculo que cualquier marca tiene que tener con sus destinatarios necesitamos estar atentos a construirlos y estar atentos a ese ritmo. Fuera de eso otro dato de color que es importante tener es si ustedes están desembarcando con una marca en una plaza nueva un dato no menor es que tienen que encontrar a sus clientes y tienen que encontrar a sus consumidores y tienen que diseñar las herramientas por lo tanto tendrán que diseñar una estrategia pautada en algún medio tendrán que hacer una campaña en redes sociales tendrán que decidir si sus vendedores lo contactan a sus clientes a través de whatsapp de mail de mensajes de texto de teléfono cuál es el viaje que va a hacer el vendedor de ustedes y de su compañía en este nuevo mercado para encontrar y para darle soporte al nuevo cliente esta comparación es simplemente me pareció llamativa y me pareció interesante compartírselas porque es abrumadora la diferencia de una misma herramienta en dos culturas fíjense en argentina el 93% de usuarios de internet utilizan whatsapp como forma de comunicación de hecho me animaría a decirles que la frecuencia de consulta de whatsapp de este 93% de usuarios es de no menos de una vez por hora mientras que en contraste dentro de Estados Unidos tenemos que solamente el 23% de los adultos están dentro de este canal de comunicación y sumado a eso sumado a que la porción es menor la frecuencia de consulta de whatsapp es semanalmente entonces si ustedes desarrollan un sistema de atención al cliente o un sistema de comercialización o planean que la estrategia de comunicación y de vinculación sea sobre una herramienta equivocada porque a nivel cultural en el lugar donde llega no está consolidada estamos hablando de una estrategia que va a fracasar pero no porque sea mala la estrategia sino porque está mal elegida la herramienta entonces este dato de color que contrasta entre dos culturas como una misma herramienta se utiliza es un dato determinante al momento de diseñar una estrategia de comunicación o de comercialización para ir cerrando solamente les dejo como reflexión y como llamado a la acción estos cuatro pasos antes de pensar en expandir un negocio una empresa un producto y llevarlo a un nuevo mercado el primero es no tomar decisiones sin un buen estudio de mercado cuantitativo cualitativo con focus cuanto más rico lo puedan hacer ese estudio más se garantizan las posibilidades de éxito porque van a poder evaluar cómo viene comportándose el mercado cómo va a ser en los próximos años que es un poco lo que veíamos al comienzo de la presentación cuáles son los vínculos que ese mercado tiene con el producto o con el servicio que ustedes están ofreciendo cuáles son las cosas que valoran de la oferta cuáles son los hábitos de consumo es decir van a poder tener un montón de información y van a saber si verdaderamente la propuesta que ustedes tienen tiene cabida en el lugar donde están llegando la segunda es revisar la oferta que ustedes tienen y hacerle los ajustes necesarios para ese desembarco posiblemente ustedes en su país tienen cuatro o cinco servicios y a ese nuevo lugar de destino tengan que ir con uno solo pero todo esto se los va a dar la información dura y objetiva de cualquiera de los análisis que decidan hacer cualquiera de estos estudios de mercado que decidan hacer y por último a tener o prever un presupuesto de no menos de dos o tres años para poder enfrentar todo esto para decidir las herramientas adecuadas en ese desembarco y diseñar una estrategia que verdaderamente potencie la marca utilizando toda la información que tienen de la cultura y de las herramientas de la cultura local a donde están llegando estos son los links con lo que me valí para armar la presentación y hasta aquí lo que les puedo aportar Muchas gracias Albana espectacular la presentación la verdad que es demasiada información para 35 o 40 minutos tendría mil preguntas tengo dos o tres no sé si alguno de nuestros oyentes quisiera preguntar algo para que consideren importantes les hablé muy rápido me parece no no fue muy bien sino simplemente para destacar Tomás Barrera había mencionado cuando hablabas con respecto a cómo cambian las marcas había dicho que acá en Estados Unidos Hellman's en Argentina se llama Best Food la cual yo no sabía sí sí ha pasado ha pasado con varias marcas de hecho tenemos algunos ejemplos de bueno de clientes argentinos que han querido desembarcar en Estados Unidos y han tenido bueno que hacer una revisión de su marca y hacer esta adaptación cambiarle el nombre porque bueno es que llegar a un lugar donde la marca está registrada hacer todo y después no poder hacer el lanzamiento es también un perjuicio importante económico ¿no? Sí acá tengo una pregunta bastante interesante sobre todo del tema de la tecnología de Francisco Lagorio dice ¿cómo es el caso para una empresa de software? para el caso de poder mudarse y poder instalarse en otro país sospecho que tiene que ver con la consulta del nombre o de las herramientas pero una empresa de software por más que digamos la mayoría de las cosas que utiliza corren en un espacio virtual no está exento a ninguna de estos factores que mencioné es decir va a tener que chequear su registro de marca va a tener que chequear su desempeño de vinculación con los clientes porque si bien hay espacios que están como más globalizados que otros seguimos teniendo del otro lado un americano que nos atiende o un chino que nos atiende o un colombiano que nos atiende y que bueno culturalmente tiene sus condicionamientos y su repertorio emocional y cerebral construido con la cultura de su país entonces si bien tenemos menos barreras quizás en el espacio del software porque está bastante más globalizado que otros espacios como la mayonesa seguimos teniendo esto que prestar atención en esto sobre todo por ejemplo en las herramientas de comunicación el caso de comparación de whatsapp a mí me pareció determinante para explicar por qué muchas estrategias de latinos y de argentinos que tratan de canalizar la venta y la comercialización a través de whatsapp con el mercado americano no tienen éxito y sienten esta frustración de le escribí le mandé mensaje y no me contestan y pasaron tres días cuatro días y no me contestan y es porque la herramienta no la usan nada más no es que ustedes estén equivocando en el mensaje están equivocando el canal una pregunta medio más personal desde el punto de vista de tus servicios la pregunta Laura Genoni si tus servicios ayudan al desembarco en cualquier industria o en alguna industria en particular los servicios de mi empresa y de cualquier empresa similar a la mía que haga esto de análisis de comunicación y de estrategias de comunicación en el desembarco es válida para cualquier industria porque básicamente se basa y se apalanca en datos es decir un estudio de mercado que traza y que analiza cómo se consume un producto cuáles son los hábitos cuál es la propuesta de valor que tiene la empresa que quiere desembarcar qué es lo que el destinatario mira como propuesta de valor cómo toma las decisiones el que compra ese servicio es el mismo entonces el análisis y la posibilidad de asesorar a una empresa de software o una empresa que hace mayonesa es la misma porque trabajamos con datos duros y con estrategias que están sobre la mesa solamente hay que poner atención cabeza y desarrollo de inteligencia en la estrategia tengo una pregunta de Mandy Arán dice ¿puedes explicar la importancia de representación local en el mercado de entrada? bueno si se cuenta con un aliado local celebramos esto porque verdaderamente el aliado local está empapado en la cultura donde estamos llegando entonces toda esta información que de repente es el insumo que nos da un estudio de mercado o toda esta información inicial que podemos tener antes de llegar a ese mercado nos ayuda el aliado local a filtrarla a acomodarla y adaptarla sería fantástico si las empresas pudieran contar con ambas herramientas con la información objetiva y el aliado que nos ayude a la implementación sería como lo óptimo excelente acá Cruz Olivera pregunta si respecto al control de la natalidad en algunos lugares del mundo ¿sería perjudicial para el desarrollo económico de ese país? las estadísticas y después bueno los invito a repasar en los links hay una presentación que es con la que armé la mayoría de los datos que tienen que ver con la parte demográfica la reducción de natalidad o el control de la natalidad verdaderamente en un país como China donde durante muchos años estuvo prohibido y estuvo la ley esta del hijo único después se dieron cuenta que no era tan bueno porque se estaban quedando sin niños nos subieron a dos ahora es a tres fíjense que si bien el gobierno ha cambiado la política la estadística sigue diciendo que no cambió la cantidad de bebés la gente sigue teniendo un bebé un bebé punto tres por cada mujer china porque lo que está cambiando es la pauta cultural es decir la mujer hoy antes el promedio de inicio de maternidad era entre 16 y 20 años pero teníamos un mundo donde la mujer no accedía no todas las mujeres accedían a la educación no llegaban a la carrera universitaria no tenían como aspiración desarrollar una carrera universitaria hoy la mujer no solamente accede a todo el nivel de educación llega a la universidad descubre que tiene la posibilidad de hacer un plan de carrera un plan como científica o sea no tiene techo entonces todo ese desarrollo esa mutación que ha habido en el rol de la mujer impacta más allá de que haya políticas estatales que permitan o restrinjan la natalidad ha cambiado la manera en que la mujer se desenvuelve en la vida y verdaderamente suena mal que una mujer lo diga pero las mujeres están cambiando este paisaje demográfico por la manera en que están cambiando su rol también yo tengo una pregunta justo con respecto al crecimiento de la población de la clase media que dijiste que va variando la línea que pasa con el resto por ejemplo en algunos países como en África dijiste que crece la clase media y en otros disminuye en los que crecen imagino que es positivo pero para los que disminuyen disminuye para la pobreza o para te dejo a vos que me explique se va cayendo la gente no lo que pasa y lo notable es digamos no es que haya un aumento de la gente pobre sino que hay una disminución o una una ralentatización de la cantidad de gente es decir lo que estamos viendo es como que se achica la cantidad de gente productiva por país sobre todo en estos lugares donde la tasa de natalidad es tan bajita y tenemos bueno gente de más de 60 o que va a seguir viviendo durante 20-30 años más va a llegar a los 80 entonces lo que tenemos es mucha gente en aquellos países donde siguen con buen ritmo de crecimiento de natalidad vamos teniendo más gente esa población va teniendo más desarrollo son mercados que se tornan más interesantes con lo cual hay más economía en movimiento y esa economía en movimiento es la que eleva de alguna manera la cantidad o el volumen de las clases medias en estos países en el resto de los países se mantiene estable es decir no es que se cae gente de la clase media a la clase pobre sino que no crece la cantidad de componentes por así decir no crece la cantidad de habitantes en esa faja Alfonso Alfonso Boraundle pregunta que los servicios de valor agregado requieren consumidores con economía para pagarlos luego dice las clases medias que están surgiendo en China India y otros tienen la misma capacidad de pago que las clases medias que conocemos hoy versus Europa Estados Unidos Canadá etcétera o hay que adaptar a prestaciones Sí lo interesante de la presentación por eso insisto después si quieren revisar en la bibliografía de donde saqué las fuentes lo interesante es que lo que proponen las proyecciones es que va a haber un cambio importante en toda la demografía y esta gente digamos que empieza a aparecer en todo lo que es China India no solamente es más gente sino que es más gente con poder adquisitivo porque y me vuelvo sobre lo que te contestaba recién a vos Esteban al haber más gente los mercados son más interesantes la economía se mueve más y por lo tanto el poder adquisitivo también se mueve hacia esos lugares vamos a tener que adaptar presentaciones y prestaciones porque tenemos problemas mal llamados problemas tenemos diferencias culturales es decir vuelvo al caso que mostraba de Starbucks estamos sobre todo los latinos o todos los que querramos ir hacia China o hacia India o hacia tierras musulmanas estamos hablando de que hablan diferente consumen diferentes sabores consumen diferentes en el caso de Starbucks China toma esencialmente té y Starbucks está queriendo enseñarles a tomar café entonces sin duda vamos a tener que hacer esta adaptación de la prestación a esta a esta nueva cultura y a esta nueva bueno a este mundo maravilloso que son estas culturas pero el poder adquisitivo va a estar porque hacia allá van los mercados de hecho bueno sobre todo los que están vinculados a los espacios financieros a los espacios de grandes inversiones si ustedes chequean quiénes son y dónde están invirtiendo los los grandes sociedades de fondos van a ver que las inversiones ya llevan un par de años sobre todo enfocadas en lo que es África acá Francisco pregunta con respecto a tu empresa si también ofrecen la posibilidad de crear una LLC para desembarcar en Estados Unidos no Francisco para eso está la cámara que tiene creo especialistas que pueden asesorarlo en eso y en todo lo que es el desembarco legal respecto a migraciones y bueno toda la información que se necesita lo que es el registro de una marca desde el uso de la propiedad intelectual del nombre de la forma del logotipo pero todo lo que es la construcción de una LLC necesitan el asesoramiento creo que dentro de la cámara van a poder encontrar esa solución muchas gracias Gustavo la última pregunta si alguien más quiere preguntar algo como leemos es ¿cómo puede hacer una empresa para explotar al máximo las nuevas tecnologías con respecto a poder mudarse de Argentina a Estados Unidos y poder capitalizar estas nuevas tecnologías? creo que lo principal es conocer conocer y tener información las nuevas tecnologías nos permiten tener indicadores de todo sobre todo lo digital Estados Unidos es un país muy generoso en datos si ustedes quieren saber cualquier cosa cuántos usuarios de Instagram hay en Houston lo pueden saber y de manera abierta solamente requiere tener talento para sentarse un rato buscarlo encontrar el dato es decir hoy hay mucha información disponible y creo que lo interesante de las nuevas tecnologías es que nos aportan datos objetivos números que es lo que se necesita para tomar buenas decisiones solamente encontrando los datos adecuados interpretándolos bien se puede sacarle muchísimo provecho a las nuevas tecnologías en el desembarco de una marca o de una empresa o de un producto excelente bueno Albana muchísimas gracias la verdad que yo te invitaría a hacer esta primera presentación pero en dos sesiones para que nos puedas explicar hay un montón de preguntas de acuerdo a las filminas que presentaste que es interminable la cantidad de preguntas que uno tiene pero desde la cámara te agradecemos mucho y estamos pendientes a que nos sigas ayudando y a que sigas colaborando con la cámara te agradecemos mucho y muchas gracias a todos los espectadores gracias a todos y quedo a disposición para ampliar y conversar lo que quieran o la inquietud que haya surgido muchas muchas gracias muchas gracias cualquier pregunta que tengan pueden escribirle le vamos a pasar la presentación escribirle directamente a ella o escribir a la cámara siéntense libres de poder comunicarse con nosotros desde ya muchas gracias y un saludo a todos hasta luego